Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años Llegará el momento en que estaré partiendo hacia la eternidad Desde ese momento en mí no habrá lamento, en mí no habrá tristeza Porque la promesa de la vida eterna en mí se cumplirá Mientras que en la tierra hay tribulaciones, hay hambresa y guerra Con mi Jesucristo por bellos jardines me verán pasear Quedará en olvido todo lo pasado, todo lo sufrido Y a Jesucristo yo con mi guitarra le voy a cantar Por eso no quiero que ni el cementerio se derrame en llanto Prefiero que canten todas las canciones que a Cristo escribí Si el cuerpo lo sientes, si el cuerpo está inerte, si el cuerpo está muerto Para que las flores, para que lamentos, para que sufrí Mi alma cual barco que sale del puerto se estará marchando Y en otro puerto con canto celeste me recibirá Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años Yo estaré en la gloria, en plena victoria con mi Salvador Mientras que en la tierra hay tribulaciones, hay hambresa y guerra Con mi Jesucristo por bellos jardines me verán pasear Quedará en olvido todo lo pasado, todo lo sufrido Y a Jesucristo yo con mi guitarra le voy a cantar Por eso no quiero que ni el cementerio se derrame en llanto Prefiero que canten todas las canciones que a Cristo escribí Si el cuerpo lo sientes, si el cuerpo está inerte, si el cuerpo está muerto Para que las flores, para que lamentos, para que sufrí Para que las flores, para que lamentos, para que sufrí Por eso no quiero que en el cementerio se derrame en llanto Prefiero que canten todas las canciones que a Cristo escribí Si el cuerpo lo sientes, si el cuerpo está inerte, si el cuerpo está muerto Para que las flores, para que lamentos, para que sufrí Para que las flores, para que sufrí Cansado y triste, yo me encontraba Una pregunta surgió en mi ser Existe Dios y yo me preguntaba ¿Por qué en el mundo hay tanta maldad? Pero al momento respuesta a mi vino Es porque el hombre no quiere entender Que Dios le ama, le ayuda y protege Y que su vida la dio por él Que Dios le ama, le ayuda y protege Y que su vida la dio por él Yo le amaré, siempre a mi Dios Le cantaré con gratitud Porque Él me dio vida y solas Por eso Cristo, el Rey de mi vida Por siempre será Ya no me siento solo y cansado Dios toda culpa ya me la quitó Dios toda culpa ya me la quitó Y ya no hay nada Y ya no hay nada que pueda creer Porque Él ha dado su vida en rescate Y así podamos obtener el perdón Porque Él me ha dado su vida en rescate Y así podamos obtener el perdón Yo le amaré, siempre a mi Dios Le cantaré con gratitud Porque Él me dio vida y solas Por eso Cristo, el Rey de mi vida Por siempre será Como una paloma que cuando amanece Te silba y te canta Hacia el alma encanta cuando el hombre canta Si es una alabanza Como por la noche se siente la brisa Que llena de encantos Es por esa paz del amor de Dios Quien nos ama tanto Quiero a Dios cantarle Dedicar el tiempo como en la vetrina Como el sol y adora Cuando se asoma ahí por la colina Es la bendición cuando Dios se adora Con el corazón Lléname Señor Lléname Señor de tu santa unción Esta bendición Como una paloma que cuando amanece Te silba y te canta Hacia el alma encanta cuando el hombre canta Si es una alabanza Como por la noche se siente la brisa Que llena de encantos Que es por esa paz del amor de Dios Quien nos ama tanto Quiero a Dios cantarle Dedicar el tiempo como en la vetrina Como el sol y adora Cuando se asoma ahí por la colina Es la bendición cuando Dios se adora Con el corazón Lléname Señor de tu santa unción Con esta bendición Un día me puse a pensar Si no hubiera conocido al Señor Estaría viviendo en pecado Sufriendo terrible dolor El diablo estaría gozando Yo no quiero ni pensarlos otra vez Yo no quiero ni pensarlos otra vez Yo no quiero ni pensarlos otra vez Yo cambio el amor de Cristo Hoy amigo entregarle un ser Sé bien que te sientes muy solo Aunque tengas riquezas a grande Y que tengas deleites y hechos Pero tu alma así estará Por eso te aconsejo amigo Que entregues a Cristo tu ser Y tu alma segura estará Y feliz para siempre serás Y feliz para siempre serás Pero todos esos pensamientos Yo no quiero ni pensarlos otra vez Yo no quiero ni pensarlos otra vez Yo no cambio el amor de Cristo Hoy amigo entregarle un ser Y feliz para siempre es Desde los cielos ha venido el rey de reyes Que me amó antes que le amara yo Que tan hermosa su vida dio en un manero Por darme vida mi bendito salvador A ese Dios santo al cual yo sirvo me ha prometido Hay en el cielo bellas moradas no viviré Y si tú quieres a él servirle de rasgadilla En ese día de conocerle tal como es Amor eterno y sus caricias Te está ofreciendo No le rechaces, no te detengas al venir Para que ese día puedas andar en calles de oro Y gozarás siempre por siempre la eternidad No le rechaces, no te detengas al iré No le rechaces, no te detengas al iré Familia mía, cuánto te amo Quiero que escuches todas las cosas que te diré Sé cuánto sufres, pero no quieres Dejar todo eso que te hace daño por tu creador Como quisiera que me entendiera Como quisiera que me entendiera Señor, familia mía Familia mía, y si supieras cuánto te amo por tu vida Como quisiera que me entendiera Como quisiera que abrieras ese corazón Que me entendiera que me entendiera bien Jesucristo Como quisiera que me entendiera Cuando les hablo del plan divino de mi Señor Familia mía Y si supieran cuánto clamo por sus vidas Como quisiera que abrieran ese corazón Y recibieran Familia mía A Jesucristo Familia mía A Jesucristo Cuando vivía lejos de Dios Sin esperanza y sin Dios Pero mi Cristo un día me encontró En este mundo de maldad Por eso le canto Le alabo y le adoro Le sirvo también Con mi corazón Por eso le canto Le alabo y le adoro Le sirvo también Con mi corazón Amor 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 Ahora soy feliz porque mi Cristo me salvó, ahora tú también Puedes participar, acéptame hoy también, Él te quiere perdonar Por eso murió en la cruz, para darnos salvación Por eso le canto, le alabo y le adoro Le sirvo también, con mi corazón Queremos dedicar toda esta grabación primeramente al Creador Y a los seres más queridos que Dios nos ha dado en la vida Nuestros padres A ellos, a ellos que son mi confianza, mi luz, mi alegría A ellos, a ellos que alientan mi vida de noche y de día A ellos, a ellos que en adversidad me brindaron cariño Hoy con esta canción, les digo con amor Los quiero viejecitos Carne de mi carne, hueso de mis huesos, vida de mi vida Ángeles del cielo que me dio el eterno como compañía Si Dios me ofreciera tener otra vida y otra familia Aunque somos pobres, yo les juro viejos nos cambiaría Aunque somos pobres, yo les juro viejos nos cambiaría A ellos, a ellos que nunca quisieron dejarme en olvido A ellos, a ellos que me dieron calor como al pájaro o al nido A ellos, a ellos que me hablaron de Dios cuando yo era un niño A ellos soy deudor, les debo lo que soy Mis lindos viejecitos Carne de mi carne, hueso de mis huesos, vida de mi vida Ángeles del cielo que me dio el eterno como compañía Si Dios me ofreciera tener otra vida y otra familia Aunque somos pobres, yo les juro viejos nos cambiaría Aunque somos pobres, yo les juro viejos nos cambiaría